el majúl que viene a mí es más delgadísimo para vos sacá una foto no, no, no como dice Pito Paez no vine a divertir a tu familia no te queda pero te queda lindo es una violación de la intimidad ay bueno, pero te queda muy lindo estoy subiendo mis redes subí en bicicleta me combinaron a llegar a tiempo porque señor Nelson Castro tiene que cubrir un compañero entonces yo me apuro, no me saqué pero te queda muy simpático mucha elegancia un pompón te hace falta soy una persona normal claro, tiene frío yo también utilizaba el gorro en Ucrania vos normal no sos porque vos hacés vos hacés cinta a las cero horas escuchando a Gershwin Gershwin vamos a tener bueno, como estamos querido tenés para entretenerte con esto porque están pasando cosas muy bien, yo le estuve escuchando con detenimiento a Nacho y sin la información que tiene Nacho desde el punto de vista deductivo esto se rompe en cualquier momento es como si hubieran puesto un Guzmán un Guzmanito para sorpresa de ellos que pensaban habían puesto un, digamos yo no sé cómo alguien de la cama ojo con esto porque realmente esto explota cuando no sé pero explota no, no, no Mila y sabe que estuvo en el pasajero no, viste como está todo ignorante no conocen a Hayek dijo no conocen a Hayek no conocen a Milton Friedman o sea digamos puro Keynes Keynes y Gelbar ah sí, sí o sea, digamos violadores de qué después de Gelbar que viene el Rodrigazo Rodrigo carajo pero qué lo está esperando usted quiere que pase eso cuanto peor mejor o sea, digamos o sea, digamos si haces todo el manual populista es obvio que te vas a la mierda no, no, no tranquilo, tranquilo perdón ya tienes que ir clarísimo ¿viene Carlos o no? sí, Carlos Carlos se viene conmigo pero no puede faltar nunca Carlos así es ¿qué tal? ¿cómo están? hola Carlos ¿cómo andan? viene pronto viene pronto viene pronto acá hay un fan club sí, sí hoy el editorial de Carlos va a durar dos horas cuarenta y cinco y ¿qué hace? Pilota que hace una línea después Camina Perochina también y Carlos Agui también que dice Buenas Noche y ellos hacen el momento whisky sí, sí, sí pero qué te dicen salud y se van sí, dicen gracias Carlos por estar qué bueno muy largo ya muy largo queda ya está se quedan afuera acá fundamos la Carlos Pañi totalmente muy bien cuando venga me siento muy emocionado cuando venga le vamos a traer un trapo en cualquier momento la Pañi la Pañi compañeros Carlos no quiere venir a Río Davia formalmente recibí el ofrecimiento por parte de Fernando Subiraz así que estoy pensando pero a ver estoy pensando un horario que podía ser ideal para mí ¿cuál? domingo de 9 a 12 yo lo sé yo lo sé obviamente con gusto con gusto es un horario que si pasa pasa yo creo que usted está para un horario más central el mío es marginal me gusta como cuida su currito está muy bien su trabajo un gran saludo para Alejandro para Hernán para Sebastián para Federico para también Mario un gran abrazo para Ana Rita también Jorge Varela que me manda este chiste atención con lo que escuché en el paso anterior ¿viste lo que fue? tres amigas gracias gracias porque me estaba rompiendo los oídos tres amigas van a la iglesia a confesarse la primera le dice al cura padre he pecado le toqué a un hombre su miembro viril así le dijo y ese hombre no es mi marido el padre le responde aquí hay una fuente de agua bendita se tiene que lavar las manos la mujer lo hace y sale pasa a la segunda y dice padre he pecado un hombre que no es mi marido pasó su miembro por mis senos el padre contesta lave sus senos en esta fuente de agua bendita la mujer lo hace y sale la tercera amiga muerta de curiosidad le pregunta a estas dos ¿qué pasó? y las amigas contestan nada a mí me hizo lavarme las manos en esa fuente con agua bendita la otra dice a mí los pechos y la le pregunta por qué y la tercera amiga responde bueno espero que el agua esté limpia porque yo voy a tener que hacer gárgaras sabía que venía eso qué asco qué asco